Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a tener un nuevo tema en el curso de ciencia de ambiente. El tema es el ecosistema. Yo soy la misma Irene y vamos a empezar con esta clase el día de hoy. Primero vamos a ver qué es un ecosistema. El ecosistema está dividido o consiste en seres vivos y medio físico. En los seres vivos están las personas, los animales, las plantas y el medio físico es donde ellos se desarrollan, ¿no? Podemos ver el ecosistema y también otro tipo de ecosistema más pequeño. Los elementos de un ecosistema son dos, son los seres bióticos y los seres abióticos. En los seres bióticos tenemos a los animales, a las personas, a las plantas, a los microorganismos, hongos y bacterias que vienen a ser todos aquellos que tengan vida. Y los abióticos tenemos las nubes, el sol y el agua. Vamos a ver ahora algunos seres bióticos. Algunos ejemplos, ¿sí? Tenemos las plantas, como ya las mencionamos, a los animales, a los peces, a los microorganismos, hongos y bacterias, a las personas, los animales terrestres, acuáticos o abióticos. ¿Sí? Y en los seres sabióticos tenemos todo aquello que no tiene vida, que no se mueve por, que se mueven por sí solos, que son parte del naturaleza. Como por ejemplo, tenemos la lluvia, tenemos el agua, la lluvia, tenemos la temperatura, si hace frío o calor, el viento, la tierra, los rayos del sol, entre otros. Ahora vamos a desarrollar nuestras siguientes actividades. En nuestro cuaderno vamos a colocar en la primera pregunta si es verdadero o falso según corresponda. En la A nos indica, ¿el ecosistema es un conjunto de seres bióticos verdadero o falso? Vamos a colocar ahí. ¿Los seres bióticos tienen vida verdadero o falso? Sí. ¿Los animales son seres bióticos verdadero o falso? Y el agua es un ser biótico verdadero o falso. En el segundo vamos a completar. El ecosistema permite la relación entre los seres y los seres. Vamos a completar ahí. Y por último vamos a dibujar un ejemplo de un ecosistema. Y esa sería toda la actividad del día de hoy. Muchas gracias, que tengan buen día.